¡Bravo! Entiendo que te desesperes Pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle Y gritar lo que siento A los cuatro vientos Si salgo sola soy la zorra ¡Zorra! Si me divierto la más ¡Zorra! Se alargo y se me hace de día ¡¿Qué soy?! ¡Zorra, corra, todo el día! Cuando consigo lo que quiero ¡Zorra, zorra! Jamás es porque lo merezco ¡Zorra, zorra, zorra! Y aunque me estoy comiendo el mundo No se valora ni un segundo Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle Y gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento ¡Zorra, zorra, zorra! Reconstruida por dentro ¡Zorra, zorra, zorra! A la que la no me va a pasar ¡Zorra, zorra, zorra! A la que todo le da igual La vida me sigue atrás ¡Zorra, zorra, zorra! ¡Zorra, zorra! Yo soy una mujer real ¡Zorra, zorra, zorra! Y si me pongo literal ¡Zorra, zorra, zorra! Yo toda pasaría a checar Te habrás mentido Y una cosa ¡Zorra, zorra, zorra! ¡Zorra, zorra! Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle Y a gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento ¡Zorra, zorra, zorra! Reconstruida por dentro ¡Zorra, zorra, zorra! Y esa monja que tanto Tenía esa fuente ¡Zorra, zorra, zorra! ¡Zorra, 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 zorra! Gracias.